Música Señores de Aftergallos, ya hay rival definido, es el equipo de Veracruz, ya hay horarios definidos, jueves 7 de la noche, Estadio Corregidora, domingo 20 horas en Veracruz, y todo está listo para buscar hacer historia. Mauricio Cuateconci, ¿cómo estás? Hola Víctor, amigos de Aftergallos, pues creo que para mí, desde el inicio lo digo, y lo dije, aquí lo dije, que Gallos pasaba la liguilla. Y hoy creo... Todo el mundo ya dice que está en la liguilla, vamos a hablar ya de lo que pasó, de cómo llegan ya, señor Cuateconci. Hoy mi favorito es Gallos. Creo que... ¿Cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo están? Pues me imagino que no tan contentos como tú, fue una campaña prácticamente de menos a más, y hoy está en la liguilla. Sí, la verdad que creo que fue una campaña muy irregular por parte de todos los equipos, el último lugar le ganaba el primero, y así sucesivamente. Para la buena fortuna nosotros tuvimos un gran cierre, y creo que el equipo viene enrachado, ¿no? Tenemos una racha muy positiva, y creo que tenemos muchísima confianza. ¿Cuál podría ser la principal virtud de Gallos Blancos? ¿Qué es lo que más le puede generar oportunidad para seguir con vida a Querétaro? Yo creo que tenemos un equipo muy equilibrado, tanto defensiva como ofensivamente, pero resalto más un poco la ofensiva, ¿no? Creo que esa puede ser la clave para Gallos. Yo le veo dos ventajas, Víctor Mario. La primera, por supuesto, el rey Midas al frente de los Gallos Blancos. La primera, la experiencia. Y la segunda me parece que viene más embalado, con más ritmo, Gallos Blancos, que los Tiburones Rojos del Veracruz, que eso siempre ha pesado, ¿no? Cuando tienes una baja de juego, definitivamente el que llega mejor es el que pasa. Ahora, el colmillo de Carlos Reynoso tampoco se debe dejar de lado. Una cosa es el colmillo que tiene el señor Carlos Reynoso, pero otra la experiencia y sobre todo los resultados positivos en Niguilla que tiene Bucetich, ¿no? Sí, son dos entrenadores muy, muy experimentados que valga la redundancia. Tienen mucha experiencia y saben plantear estos tipos de partidos, ¿no? Yo creo que ahí va a depender de los jugadores, los que estén más concentrados, los que sean más inteligentes y sobre todo los que sean más contundentes. Que no hay mucha historia entre Veracruz y Gallos Blancos. E incluso Gallos no ha podido ganar ahí en el Puerto Jarocho. Sí, que es inédito, ¿no? Además, la liguilla tiene que pasar hoy por hoy el estadio Corregidora, ¿no? Bueno, para mí la clave es que no nos hagan gol, porque cuenta el gol de visita y tratar de nosotros aprovechar las oportunidades de gol y allá tratar de meter goles de visita. Que te digo que eso ayuda bastante, ¿no? Ahorita con esa nueva regla que el gol de visitante. Para mí ese es un punto importantísimo. ¿Es el mejor rival que les pudo haber tocado? De repente el sábado de la noche todavía estaba Tigres como posible rival. Luego había posibilidad de que la América fuera, termina siendo Veracruz. ¿Fue el mejor escenario que les pudo tocar, Mario? No, desde mi punto de vista yo creo que para buscar el campeonato le tienes que ganar al que sea, ¿no? Si nos hubiera tocado América, pues bienvenido. Si nos hubiera tocado en Chivas, igual de la misma manera, nosotros tratar de ganar y al equipo que sea, ¿no? Mario, lo platicábamos ahorita hace unos minutos en la conferencia de prensa. Hay quienes solamente ven como atractivo a Ronaldinho en la liguilla y hablan de Ronaldinho en la liguilla. Pero están dejando de lado un gran plantel que hay en general. Gente con mucha experiencia, un técnico con mucha experiencia. A ti, de repente escuchar el bombardeo de Ronaldinho y Ronaldinho en la liguilla, ¿qué te genera? Es normal hasta cierto punto tener una figura de esa talla en el equipo. Yo creo que cualquiera lo va a alabarnos, hasta nosotros mismos. Pero bueno, creo que el equipo tiene muchísima calidad. Jugadores como Ciña, que equipo no lo quisiera tener. William, Daniliño, por mencionar algunos. Tiago Volpi, el mismo portero, que creo que vienen en una racha muy positiva y vienen haciendo muy bien las cosas. Resaltar el trabajo de cada uno de los integrantes de este equipo. Oye Mario, dos años que llevas aquí en Querétaro, te has dado cuenta que Querétaro no vislumbra mucho en las pantallas. Hoy, ¿cómo ya tienen que ver a Gallos Blancos, Mario? Ya con el plantel que tienen, con esa figura como Ronaldinho. Hoy, ¿cómo tiene que ver ya un equipo contrario a Gallos? No, es un equipo que poco a poco se va ganando el respeto de la liga, de todos los demás equipos. Creo que este equipo, años pasados, años atrás, se hablaba de puros descensos, de cosas negativas, de que no pagas, de que si el dueño está o no está. Hoy, nosotros poco a poco hemos ido cambiándole esa historia y bueno, ahora en la liguilla buscar un campeonato para rescatar un poco esa historia y eso que te digo que queremos cambiar al equipo. ¿Ya se habló de primas económicas? Pues por ahí tuvimos una prima ahí por el pase de la liguilla, pero ya no hemos, los capitanes ya no han dicho nada más del tema. ¿Habrá semifinales? Pues desde luego, nosotros trabajamos para eso y vamos a ir con todo. Señor Mario, éxito, felicidades. Gracias. Mario Zuna, de Querétaro TV, toda la semana una cobertura especial, Querétaro en la liguilla.